El Ayuntamiento de La Paz ha informado que la obra de la toma de la planta potabilizadora ubicada en la presa de la Buena Mujer ha alcanzado un significativo avance del 85%. Este importante proyecto busca asegurar el abastecimiento de agua potable para los habitantes de la ciudad, mejorando así la infraestructura hidráulica local. Según el comunicado oficial, se ha instalado con éxito un par de bombas sumergibles clave para la extracción de líquido, la cual representa un paso crucial hacia la finalización del proyecto. Estas bombas permitirán el adecuado manejo y distribución del agua captada desde la presa, asegurando su calidad y disponibilidad para consumo humano. Bien, va bien, ya llegó uno, allá la obra de toma, falta que llegue lo de la potabilizadora, va avanzando bien y esperemos que se cumpla con la fecha, que es a finales de julio que ya se pueda poner en operación. Había dicho dentro de sus transmisiones que iban a iniciar el periodo de prueba, sobre todo eso. Sí, después del 10 se va a programar una prueba de bombeo en la obra de toma, para ver que todo esté funcionando bien y está vigente, vamos a esperar que nos den la fecha, entre el 10 y el 15 vamos a hacer esa primera prueba. El Ayuntamiento de La Paz reiteró su compromiso con el bienestar de la comunidad, destacando que la culminación exitosa de esta obra no solo fortalecerá el sistema de abastecimiento de agua potable, sino que también contribuirá al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Se invita a la población a mantenerse informada sobre los avances y próximas etapas de este importante proyecto para la ciudad de La Paz. Gracias. 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 Gracias.